El día de mi ordenación es un día que está grabado a fuego en el corazón del Señor, como el día de la ordenación de todo sacerdote. Él sabe bien el día y la hora, lo conoce todo de antemano. Y fue bonito porque yo caí en la cuenta precisamente ese año, el año en que yo me iba a ordenar en el Correjo Santo Tomás, donde yo estuve mis últimos tres años de seminario aquí en Valencia, pues nos informaron a comienzo de curso de la fecha prevista de la ordenación sacerdotal de ese año. Y esa fecha fue el 13 de junio. Y bueno, yo cuando me lo dijeron, me dio como un vuelco al corazón, me quedé pasmado porque justo ese día falleció mi padre y había fallecido justo ese día siete años antes. Y bueno, qué bonito es ver cómo el Señor nos tiene de antemano todo preparado ya, con qué cariño, con qué detallismo, con qué modo precioso de hacerse presente en detalles que te maravillan, porque son detalles de cercanía suya que te llenan el corazón de alegría. Y nada, también manifiesta mi propia pobreza, porque el Señor al final, con quien tiene más detalles visibles, quiero decir, porque detalles los tiene con todos continuamente. Solo en el cielo nos daremos cuenta de cuánto nos ama Dios con cosas que ni sospechamos, está pendiente de todo. Y es verdad que esos detalles los hacen especialmente visibles a quienes más necesitan verlos, de alguna manera, a los que somos más pobrecitos, a los que estamos más necesitados de que el Señor nos espabile y nos muestre con claridad que Él está realmente ahí presente en nuestra vida. Habitualmente, yo suelo comparar un poco las conversiones así, a nivel más especiales, que llaman más la atención, son aquellas que habitualmente se producen en personas que están más sordas, porque a esas el Señor tiene que gritarles más fuerte, el despertador tiene que ser más sonoro. Pues a mí me ha pasado eso. Yo necesitaba, y el Señor lo sabía, de maneras especiales, en que Él se hiciera manifiesto en mi vida para despertarme, porque estaba adormecido. Y bueno, yo descubrí ese detalle precioso del Señor aquel día en que me comunicaron la fecha de mi ordenación. Y bueno, fue un último año en el que uno lo vive con tensión, con cierta tensión, ya eres diácono. A mí el momento de la ordenación de diácono, a nivel de experiencia interior, de zozobra, de turbación, fue posiblemente el más fuerte, porque el cambio era muy grande, era consagrarse al Señor enteramente ya. Y recuerdo aquel día que tenía una tensión interior grandísima, cuando terminó la celebración, una paz maravillosa. Pero al comenzar la celebración con una tensión grande, sabía que era un momento importante, crucial, y el día de la ordenación sacerdotal lo viví con más tranquilidad. Lo viví con más tranquilidad, aunque ese año había sido un año tenso, de mucha actividad, de mucho ajetreo, los preparativos a la ordenación fueron también complicados. Ahí ves también cómo el Señor se desborda contigo, en detalles de cariño de personas que están alrededor tuyo. Yo en concreto tengo seis hermanas, que, bueno, aquello me recordó a mí, pues a ese momento crucial de la vida del Señor, de su entrega en el Calvario, como las santas mujeres estuvieron allí con él hasta el último momento. Mis hermanas me hicieron presente esa presencia femenina que es fundamental en nuestra vida y que se manifiestan detalles pequeñísimos de cariño, de preparación de la ordenación, del convite de después, de tantos detalles. Es una maravilla contar con hermanas que te cuidan de esa manera y que te alientan de esa manera. Y yo viví con paz, la verdad, con mucha menos tensión la ordenación sacerdotal que la ordenación diaconal. Y el cansancio era grande porque la ordenación había sido una celebración larga, aunque a mí se me hizo cortísima, se me hizo cortísima, me pasó volando, me pasé la celebración entera sonriendo, la verdad es que estaba muy contento. Aunque en mi interior notaba también, pues eso, cierto temor. Te das cuenta de que es algo grande, es algo grande, es algo que te supera. Y nada, pero bueno, la viví con paz, con alegría, la celebración. Y por la tarde, cuando fui a celebrar la primera misa, pues ahí experimenté mi pobreza. O sea, mi pobreza. Me parece un poco, me comparo cuando pienso en mis hermanos con discípulos, que nos ordenamos juntos en el mismo día. Ellos escogieron a una persona para que predicara en su primera misa, y yo quise predicar, yo quise ser yo el que predicara en mi primera misa. Y quise ponerme un poco, no pensando en ellos, yo en realidad pensaba, es que es mi primera misa, tengo que hablar del Señor, tengo que ser yo el que hable aquí, tengo que ser yo el que... Y tengo que ser yo, tengo que ser yo... No tengo que ser yo, tiene que ser el Señor, tiene que ser el Señor. Y de hecho, me trabé en la predicación, me puse a sudar como un pollico, fue un desastre de predicación, la peor predicación que he hecho en mi vida fue el día de mi primera misa. Y qué bonito el Señor, qué bonito el Señor, cómo nos mima. En el fondo, todo fueron detalles de cariño suyos para mimarme y mostrarme que esto es cosa suya, que esto no es cosa mía, que esto es una cosa suya. Y bueno, el descubrir que el sacerdocio, en el fondo, es hacerlo presente a él, es hacerlo presente a él y no querer ser yo. No querer yo demostrar nada, no hay nada que demostrar. Fue muy bonito, yo hace algún tiempo, os comentaba lo de la comparación con mis compañeros, porque yo me sentí tiempo después un poco como Pedro, que el día de la última cena con el Señor, le dijo al Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Él se ponía un poco por delante de los demás. Y luego fue el que lo negó tres veces. Yo leía, no, perdón, escuchaba una meditación de José María García Leiguera, que es el fundador de las Hermanas Oblatas de aquí de Valencia. Me regalaron un CD muy bonito, que lo llevo en el coche. Y escuchaba una meditación suya en la que comentaba él cómo Pedro, el día de la primera misa, traicionó al Señor. Y yo, de alguna manera, cuando escuché esa meditación, me sentí un poco identificado con Pedro. O sea, no en el sentido de que yo voluntariamente, Pedro tampoco voluntariamente hubiera querido nunca traicionar al Señor, pero darse una cuenta de su pobreza, caer en la cuenta de que esto es un don suyo, de que no somos nosotros, de que nosotros no tenemos que hacer realmente nada. Lo que tenemos que hacer es dejar que Él sea en nosotros y que Él obre a través de nosotros. Y fue una lección muy bonita, que en su momento me costó mucho, me costó mucho vivir, pero que yo le agradezco al Señor el regalo que me concedió aquel día. ¡Gracias!